Al comienzo de la película vemos a Marta, una mujer excéntrica, sentada en su apartamento. Parece estar disfrutando su tiempo a solas, pero en ese momento su novia rompe la habitación besándose con otra mujer. Y cuando Marta la confronta, no hay arrepentimiento en su rostro, él le pida que se una a un trío. Marta obviamente se niega y ella rompe con él en ese mismo momento. Sin embargo, su novia la critica por no tener ningún sentido de la aventura. Pero esto solamente acentúa más el enojo de Marta, por lo que le arroja algo. Fuera de la habitación, en otro lugar, nos encontramos con un asesino suelto, el señor Wright, cuyo nombre real es Francis. Es un exagente de la CIA y mercenario con un conjunto muy sofisticado de habilidades, capaces de matar incluso a los gangsters más peligrosos. Actualmente se acerca una mujer y le explica que es el sicario que ella contrató para matar a su esposo. Luego se pone su característica nariz de payaso roja, diciéndole que se equivocó de asesino y la mata a tiros. Se revela que Francis a menudo usa la nariz de payaso para que sus víctimas se sientan cómodas mientras mueren. Además, mata a los que lo contratan porque de esta manera los autores intelectuales pueden ser eliminados y se puede detener el círculo vicioso de lastimar a otros. Dentro del hotel, afuera, hay un equipo de asesinos que se está preparando para atraparlo. El equipo está liderado por Hopper, un hitman que una vez trabajó para Francis en la CIA. Sin embargo, elige quedarse en la camioneta de vigilancia, porque sabe que Francis los mandara con San Pedro a los asesinos no profesionales. Como lo había anticipado, Francis mata a todos los asesinos uno por uno, usando sus habilidades de lucha. Ni siquiera suda y mientras lo hace, después del incidente, Hopper recibe una llamada telefónica de su jefe, que le indica que se haga pasar por un agente de la FBI y se asocie con el detective de la policía local, Gus Patrick, quien ha sido asignado para capturar a Francis. Mientras Marta y su compañera de cuarto, Sophie, salen, bebiendo pero continuamente buscando su novio, se culpa por haberla engañado, y mientras Sophie intenta persuadirla de lo contrario, vemos que la mañana siguiente Sophie lleva a Marta a su trabajo. Nuestra protagonista recoge un gato a pesar de que le dicen que es bastante feroz. Marta no escucha y el gato terminará yendo a Sophie. Luego Marta hace una parada en la tienda de conveniencia del camino a casa, y Francis también estaba allí comprando algunos suministros. De repente, Marta choca torpemente contra el estante, y esparce un montón de condones. Pero, sorprendentemente, Francis con sus extraordinarias habilidades, lo resuelve rápidamente, y al apreciar esto, Marta queda asombrada, y se enamora a primera vista. Charlan un rato y Francis también le gusta su extravagancia. Luego le invita a una cita y los dos terminan pasando un tiempo romántico juntos. Pero en la siguiente escena, cuando Francis habla honestamente sobre su línea de trabajo, Marta lo toma como sarcasmo y piensa que un trabajo como este solo existe en las películas. Después de un tiempo, mientras los dos pasean por el parque, Francis de repente se da cuenta de que un asesino asuelto está cerca de su casa. La intuición resulta ser correcta cuando vemos a un hombre apuntando con un francotirador hacia Francis. Afortunadamente, baila rápidamente con Marta y esquiva las balas una por una. Ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, y después de la encuentro, termina la pareja pasando la noche juntas. A la mañana siguiente, Francis le deja una nota pidiéndole que continúe con su cita de esa noche. Esto impresiona a Marta y ella prepara el desayuno felizmente. Sin embargo, Sophie se muestra un poco escéptica acerca del misterioso novio de esa noche. Francis y Marta se encuentran en un bar. Allí se encuentran con Spinoza, uno de los sicarios que salió del hotel antes. Luego se disculpa y persigue a Spinoza afuera, y una vez que está fuera del bar, Francis le dice al sicario que no tiene un plan para matar a nadie hoy, pero Spinoza es implacable, por lo que prepara su daga para matar a Francis. Pero como siempre, Francis esquiva todos los ataques con sus reflejos, y luego en el momento oportuno, mata al Hitman perforando su garganta con la misma daga. Mientras tanto, dos medios hermanos, Baun y Richie, provienen de una familia criminal. Quieren emplear a Francis para matar un objetivo especial suyo. Baun, el hermano menor, tiene ambición, pero carece de inteligencia y talento. Ambos hermanos están en desacuerdo constantemente, por lo que Baun quiere a Richie fuera de la escena. Baun convence a un gángster local para que lo ayude a contratarlo. Francis quiere tomar el lugar de su hermano mayor y gobernar el imperio de gángsters locales. Básicamente, su estrategia es contratar a un sicario al nombre de Richie, y el sicario es Francis, quien tiene un historial de matar a quien lo contratan. Más tarde en casa, Marta comenta que ella ni siquiera sabe el nombre completo de Francis, incluso después de salir con él durante unos días. En respuesta, el ex mercenario dice que desprecia su propio nombre, por lo que no lo comparte con nadie. Solo tiene un nombre y para él es Francis. Y Marta pregunta por curiosidad cómo es que logró atrapar todos los condones en la tienda. Francis luego le muestra su destreza con un cuchillo, mientras intenta convencer a Marta para que las atrape. Al principio se asusta, pero cuando atrapa las hojas, se emociona. Una tarde, Francis lleva a Marta con él a la primera reunión de trabajo de Hitman. Esto es porque quiere hacerle creer que él es un asesino. Más tarde, mientras espera en el auto, ve a Francis encontrarse con un hombre en el puente. Esto último quiere que él mate a algunas personas. Sin embargo, Francis pronto se pone su nariz de payaso y asesina casualmente al hombre. Marta presencia esto y se asusta y finalmente se da cuenta que no es su novio cualquiera. No estaba bromeando acerca de matar gente. Se pone ansiosa y le pide que la lleve a casa. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, uno de los hermanos lo sigue hasta el apartamento. Después de que Francis deja a Marta en su casa, ella se siente incrédula y después de un rato, Hopper y Gus haciéndose pasar por agentes del FBI llegan a casa, describiendo a Francis como un asesino asuelto. También le informa que en Francis mata a las personas que lo emplean porque se rige por su código moral. Y luego le advierten a Marta que Francis es un individuo muy peligroso. Mientras tanto, Francis toma la decisión de visitar su apartamento. Hopper está arrastrando su ubicación para estar listo para él, pero de la nada Francis lo ataca por detrás y lo arrastra adentro. Luego le informa a la chica que Hopper no es un agente del FBI, por lo que Marta la pone entre las cuerdas ya que no sabe quién confiar, ya que ambos hombres le han contado historias diferentes. Pero después de pensarlo un rato, se da cuenta que Francis siempre ha sido honesto con ella, así que lo acompaña al dormitorio y comienzan a besarse. Sin embargo, su momento romántico se ve interrumpido cuando uno de los chicos de Hopper anuncia a través de la radio que vendrán por Francis. Esto alerta a Francis y rápidamente intenta irse, pero en ese momento aparecen varios tipos de la pandilla de los Candy Guns. Uno de los asesinos llamado Steve sorprende a Francis con su excepcional destreza en la lucha. Parece ser un mercenario muy entrenado, pero se las arregla para luchar con él mientras intenta sacar a Laura de la casa. Y mientras lucha con el grupo de asesinos, de repente es atacado por un bat de béisbol. Rápidamente logra arrebatárselo al asesino y luego lo deja inconsciente, e incluso salta por esa escalera si mata a todos los asesinos. Procede a matar a Steve, pero al último momento se detiene, y recuerda cómo Marta le había hecho prometer que no mataría a nadie. Pero lamentablemente, la pequeña distracción le da tiempo a Steve para poder abrir fuego. Francis lo esquiva heroicamente con la mano y salva a Marta, pero en el proceso se lastima. A pesar de todo esto, le perdona la vida a Steve, lo cual es algo muy raro en este sicario. El propio Steve se sorprende porque este Francis no es el que solía conocer. Sin embargo, le agradece y le dice que no interferirá más en su camino, de ahora en adelante. Francis y Marta luego salen, pero todavía están rodeados por un mayor número de asesinos, que habían a través de Baum y sus hombres que también llegan a la escena buscando a Francis. La pareja es atacada una vez más, por lo que se refugian. Llegan a un tanque de agua para salvarse y Francis es obligado a abrir fuego y mata a uno de los asesinos. Luego les juega un truco psicológico diciéndole que no podrán regresar con sus esposas o hijos, ya que los matará hoy. Por suerte, el truco funciona, haciendo que los asesinos se retiren lentamente y abandonan las instalaciones. Francis y Marta también salen a la luz solamente para ser atacados por Baum. Sin embargo, Baum se rinde instantáneamente cuando se da cuenta que no tiene posibilidad alguna, como un asesino como Francis. También elogia sus excepcionales habilidades de lucha y determinación, pero para sorpresa de todos, esto solo resulta ser un truco para distraer a Francis, ya que el astuto Steve llega a la escena y golpea a Francis para derribarla. Resulta que solo estaba mintiendo acerca de no ir tras Francis. Después de todo, trabaja para Baum y sus hombres. Logrando esto, capturan a Marta y le dan una dirección a Francis para poder encontrarla. Mientras escapan, Francis lucha contra Hopper, quien llega justo después de que los mafiosos abandonan la escena. Aún así, Francis logra escaparse y en la siguiente escena podemos ver cómo es que están golpeando a Marta. Sin embargo, lo que no sabían es que Francis llega inmediatamente, eliminando a todos los asesinos que estaban dentro de la casa. Y cuando se dirige directamente a Baum, este último rápidamente agarra a Marta y le dice que mejor mate a Richie, revelando su traición a su hermana. Sin embargo, Francis la rescata sin esfuerzo y le dice que ha terminado con todo esto. Luego deja un arma entre Baum y Richie diciendo que deberían resolver el asunto ellos mismos. Y en el segundo en el que Francis sale de la habitación, los dos hermanos saltan por el arma. Lucha por un tiempo y Baum logra agarrarla primero, mandando con San Pedro a su medio hermano sin remordimientos. Esto es aprovechado por Francis para poder escapar con Marta, y una vez más se topa con Hopper y comienza a apresurarse. Por otro lado, un Hitman captura a Marta y amenaza con matarla. Pero para su sorpresa, ella lo aplasta sin esfuerzo, gracias al entrenamiento que Francis le había dado antes. Y después de un tiempo, el resistente Baum aparece una vez más para vengarse, pero él también cae víctima de las excepcionales habilidades de lucha de Marta. Mientras tanto, Hopper toma ventaja en la pelea y se prepara para dispararle a Francis. Pero justo en ese momento, llega Steve por detrás y lo manda con San Pedro. Y al ver que ha cambiado de bando, Francis le dice a Hopper que él vale 5 millones de dólares, vivo o muerto. Por lo que al escuchar esto, Steve se pone a celebrar. Todo esto mientras que la pareja de mercenarios se va de la mano. Después de esto, la película salta dos meses después, donde vemos a la pareja viviendo la mejor versión de sus vidas en Vietnam. Pero sin que ellos lo sepan, algunas personas malas todavía lo siguen siguiendo, probablemente para vengarse de Francis. Si te gustó el resumen, no olvides dejar tu like y comenta qué otra película te gustaría que resumiera. Nos vemos. Bye.